Ese engaño no es morir, sabrás, porque mi vida es solo tuya. Estoy contento, la verdad, por tu franqueza al explicar que llegué tarde a tu amor. La vida es corta y al final tú sabrás que si te quieren ya ganaste. Si tu cariño se acabó, estoy tranquilo corazón, al fin que nunca comenzó. Ya de mi parte no hay rincores, porque mi vida es solo tuya. Estoy consciente de lo que haces, porque mi vida es solo tuya. La vida es corta y al final tú sabrás que si te quieren ya ganaste. Si tu cariño se acabó, estoy tranquilo corazón, al fin que nunca comenzó.